Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra meseta que hay todo secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú Esta noche tengo Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo ya no te espero Cállate 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 Yo ya no te espero Cállate 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 Hey, 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 hey La cachadita, la cachadita, la cachadita, la cachadita, la cachadita, la cachadita La cachadita, paradita, tú me encantas como sea Su cuerpo y tu cinturita, cualquiera de ti te desea Y no lo expulpo, estás tan buena, ay mamá Que cuando te veo, el corazón a mí me hace pico, pico A todo pido, yo soy adicto, a todo I wanna roll with him, a heart that we will be A little gambling, it's fun when you're with me Well, someone that is not the same without a gun And baby, when it's Si te pido un beso, ven Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, esto está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye Though it took some time to survive you I'm better on the others Y tic-toc, ábreme la puerta Eso está grande y no está en oferta Mátalos papi, tengo la receta Pa' todas las malas que quieren la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo Y tic-toc, ábreme la puerta Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me llamas Aaaaaaaaaaaaaaaah I got the tape for getting ready Because this shit's about to get heavy I just settled on my lawsuits Fuck you, dammit And this looks like a job for me So everybody just follow me Because we need a little controversy Because it feels so empty Yo tengo un haka, yo tengo un haka, yo tengo un haka y me la paso todo el día Puesto pa' la avería, si te pillo te acaloro, es que un tambor y yo te atengo Y como suena cuando lo prendo, suena placa, ta placa, ta placa, ta placa, ta placa ¡Suscríbete al canal!